Hoy por fin decidí que a pensar más en mí Antes que nadie Ya bastante sufrí por darle mi amor a quien no lo merecía Hoy una luz divina alumbró así de pronto a mi herido corazón Y eso me ha dado la fuerza para sacarte de mí, maldito amor Ya no voy a ser la tonta que tuviste siempre a tu disposición Ni mucho menos la esclava que te sirve en todo porque eres el patrón Así es que ve pensando, mejor veme diciendo donde te mando tus cosas Porque otra noche en mi cama, lo juro por Dios, tú ya no la pasas Hoy por fin decidí que a pensar más en mí Antes que nadie Ya bastante sufrí por darle mi amor a quien no lo merecía Hoy una luz divina alumbró así de pronto a mi herido corazón Y eso me ha dado la fuerza para sacarte de mí, maldito amor Ya no voy a ser la tonta que tuviste siempre a tu disposición Ni mucho menos la esclava que te sirve en todo porque eres el patrón Así es que ve pensando, mejor veme diciendo donde te mando tus cosas Porque otra noche en mi cama, lo juro por Dios, tú ya no la pasas Gracias por ver el video